Sexta etapa de nuestra ruta del trekking este por el circuito de las Annapurnas. Hoy nos acompaña Darek de Canadá. Se parece mucho, your look is like the man in Gans of New York. Bueno, es un tío de puta madre. Es más cachondo que la hostia. Bueno, nos vamos todos. ¡Complis! Bueno, su porter y nuestro compañero Jam. Vamos hoy a intentar subir el Ice Lake hasta donde podamos. Darek ya nos ha dicho, hay un mirador antes de llegar. Nosotros le hemos dicho, si llegamos ya podemos dar gracias. Así que nada, nos ha salido el día de puta madre. Y intentar subirlo. Madre mía. Vale, ya podemos ir. Ok, go. Aquí comienza esto, el calvario. Caminos hacia allá, hacia arriba. Dice, no, si me parece que no estoy muy alto. Ven y lo subes tú. A ver, va. Empieza la tortura. No. C'estis esto, el calvario. Dice, no, si me parece que no estoy God. Arrónito, yo te lo subes tú. Tengo que ir. Estamos ya a 4.500 metros, nos falta un tiempo para arribar al lago. ¡Me cago en la madre! Todo eso blanco que veis ahí es el lago, que está congelado y cubierto de nieve. Date cuenta, después de la subida que hemos pegado, yo digo, ¿dónde está el lago? Nos hemos metido ahora por un camino de nieve, nos hemos metido hasta las rodillas. Y ya estaba acojonándome yo. ¡Madre mía, madre mía! Pero bueno, aquí tenemos el lago, lo hemos conseguido 4.600 metros. De momento no nos hemos enterado de altura, no sabemos, bueno, no sabemos. Supongo que nos hemos aclimatado bien estos días que hemos venido. Yo creo que la noche que pasamos a 3.700 metros y pico fue la que le dio caída al cuerpo. Y hoy estamos bien. Tampoco vamos a estar aquí dando palmas y vamos a hacer una paella. Nos vamos a tomar la chocolate que hemos comprado. Yo me he traído el ron, para hacerme un chupito de ron, para celebrarlo. Y ya está. Ah, de puta madre. Ah, this is one gompa. Estupa. Estupa. Las vistas impresionantes, We are the champions as well. Yeah, wooow. Today, we are a little bit strong. Ya, we are the best. Well, today we are a little bit strong, no? Yeah, we are the best. We are the best. el lago helado anda que no queda, anda que no hemos subido resumen de la sexta etapa hoy la hemos hecho más pronto el resumen porque como ya hemos terminado hoy hemos ido de excursión como ya lo habéis visto en la parte de atrás del vídeo hemos subido hasta hasta el hasta el ice lake madre mía tú no nos pensamos que no pensamos que íbamos a llegar arriba del todo porque pensamos seguro que nos da un telele de la altura y tendremos que bajar pero yo no daba un duro eh yo no daba un duro de conseguirlo ya es y lo hemos conseguido estaba ahí si me duele la cabeza sos mal de altura si me si no sé qué sos mal de altura estaba un poco paranoica la verdad ya ves yo coño y vamos lentos eh no te crees tú que vamos bien normal parando para respirar de vez en cuando ya ves lo que nos hemos dado cuenta de lo que hemos subido porque nos hemos tirado luego bajando dos horas dos horas y media dos horas y media hemos empezado a bajar a las doce y media ya hemos llegado aquí bueno claro la media hora de ahí bajando dos horas dos horas pero dos horas sin parar de bajar y venga a bajar y venga a bajar y esto no se acaba nunca y pensando todo esto lo hemos subido antes madre mía yo alucinaba eh yo sí que lo pensaba pensaba no sé cómo lo he subido esto pero bueno al final si hemos subido nosotros puede subir cualquiera y eso había gente que si lo notabas así un poco parado otro que se bajaba el otro que no sé qué si no todos de la gente que hemos visto no han subido todos como cada uno le da por una lo hemos visto dos franceses cuando estábamos bajando que iban a subir y nos han preguntado pero ¿cuánto tiempo lleváis bajando? y yo bueno te quedas mismo una hora y media bajando así que imagínate subiendo que nos hemos tirado en total desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde eh ocho nueve diez once, doce, trece catorce y quince siete horas siete horas siete horas eh solo hemos parado quince minutos a comernos el dulce ese que me habíamos hecho ya brindar con ron ahí está el ron que casi no che para una cosa que tengo ahí que me hace ilusión brindar con ron para celebrarlo tiene hasta gas este ron echará la presión atmosférica y nada mañana sí que bueno haremos reseña pero no un resumen pero mañana vamos a descanso total ya ves y nada y luego ya hoy hemos estado planeando a ver los días que nos quedan por delante a ver si podemos acortar un par de días más porque hemos visto las distancias y después de hacer jornadas de ocho o nueve horas luego cuando ya vamos bajando hay jornadas de tres horas solamente tres ahora que ya nos encontramos fuertes no 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 igual un par de jornadas las hacemos en una o tres jornadas las hacemos en dos a ver si por lo menos podemos terminar un día antes por lo menos y el chaval de guns of new york el malo de la película ese del bigotillo así nos ha contado que su compañero cogió diarrea como yo pero él se vuelve y dice que mañana que se puede venir con nosotros o sea mañana descansará también lo tenemos por aquí al lado y me puedo ir con vosotros o sea hombre si te va a venir así que tenemos tres en la cuadrilla los dos porters y se nota que tengo un porter aparte de que ya está como un toro se conocen todos los caminos eso de coger un guía no sirve para nada un buen porter y ya está ya pero el porter también es tener suerte luego te sale rama ya y vamos a coger uno de nuestro amigo Lloyd soy de wearethepassengers.com y fuimos a la misma oficina y preguntamos por el mismo chaval Amrit se llamaba ¿no? Amrit nada sin conocer a Amrit nos quedamos con Yam pero vamos ya tenéis dos referencias Yam es un crack y hoy sí que ya tenemos todo el día salido el sol todo el día viendo las montañas por mucho que te cuenten es que es una sensación estaréis con todos los bicharracos estos hemos visto jacks un puñado de jacks por ahí por la montaña también está chulo y nada que os animéis a hacer un trekking de esto que está súper guapo y a mí ya me está gustando más de ver que aguantamos sí te da fuerzas es un plan que puedo conseguirlo ostia 4600 si en mi vida subió yo en lo más alto el Teide y fue subir en teleférico jajaja y ahora mira pero bueno bueno ¿dónde tenemos que subir más? pero ya os salimos contando a ver te toca la niña a la cámara no 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 no